Raza bovina romagnola. A pesar de sus ventajas, está generando controversia en el ámbito ganadero. ¿Por qué? Porque su introducción y expansión podrían estar desplazando a las razas autóctonas con consecuencias imprevistas para la biodiversidad y las economías locales. Orígenes y características. La raza romagnola tiene sus raíces en la región de Emilia Romagna en Italia. Este ganado, conocido por su impresionante musculatura y resistencia, ha sido criado durante siglos para la producción de carne de alta calidad. Los animales romagnola son fácilmente reconocibles por su pelaje blanco o grisáceo y su gran tamaño. Los toros pueden llegar a pesar más de 1.300 kilogramos, mientras que las vacas pueden alcanzar los 800 kilogramos. Una característica destacada de la raza romagnola es su adaptabilidad. Estos animales pueden prosperar en una variedad de climas y condiciones de pastoreo, lo que los hace atractivos para los ganaderos en todo el mundo. Su capacidad para convertir eficientemente el forraje en carne de alta calidad es otro punto a su favor. Ventajas económicas y productivas Desde el punto de vista económico, la raza romagnola ofrece varias ventajas. Su carne es muy valorada en el mercado debido a su sabor y textura, lo que puede generar mayores ingresos para los productores. Además, su resistencia a enfermedades comunes en otras razas reduce los costos veterinarios y de mantenimiento. La romagnola también es conocida por su longevidad y capacidad reproductiva, con vacas que pueden tener múltiples partos a lo largo de su vida útil. Esta capacidad de reproducción, combinada con su adaptabilidad, permite a los ganaderos mantener un flujo constante de producción sin la necesidad de reemplazos frecuentes de animales. Impacto en las razas autóctonas A pesar de sus ventajas, la expansión de la raza romagnola plantea serias preocupaciones. Una de las principales es su impacto en las razas autóctonas. Muchas de estas razas locales están adaptadas a condiciones específicas y juegan un papel crucial en la biodiversidad y la sostenibilidad de los ecosistemas locales. La introducción de la romagnola puede llevar al desplazamiento de estas razas autóctonas. Los ganaderos, atraídos por las ventajas económicas de la romagnola, pueden optar por criar menos animales locales, lo que podría llevar a una disminución en la población de estas razas. Esto no solo amenaza la biodiversidad, sino que también puede tener consecuencias económicas y culturales para las comunidades que dependen de las razas autóctonas. Consecuencias ecológicas El desplazamiento de razas autóctonas por la romagnola puede alterar los ecosistemas locales de maneras imprevistas. Las razas locales han evolucionado junto con su entorno y juegan un papel específico en el mantenimiento de la salud del ecosistema. La romagnola, aunque adaptable, puede no interactuar con el entorno de la misma manera. Por ejemplo, algunas razas autóctonas pueden ser esenciales para el mantenimiento de ciertos tipos de vegetación o para el control de plagas locales. La introducción de una raza no nativa puede alterar estos equilibrios, llevando a problemas ecológicos que podrían ser difíciles de revertir. Sostenibilidad y conservación Para abordar estas preocupaciones, es crucial adoptar un enfoque equilibrado. La cría de la raza romagnola puede ser beneficiosa desde una perspectiva económica, pero debe gestionarse de manera que no amenace a las razas autóctonas ni al medio ambiente. Esto puede incluir programas de conservación para razas locales, apoyo a los ganaderos para mantener la diversidad en sus rebaños, y políticas que promuevan prácticas ganaderas sostenibles. Estrategias para la conservación Una estrategia efectiva para la conservación de razas autóctonas puede incluir la creación de bancos de genes y programas de cría selectiva. Los bancos de genes pueden almacenar material genético de razas autóctonas, asegurando que éstas puedan ser reintroducidas si sus poblaciones disminuyen demasiado. Los programas de cría selectiva pueden ayudar a mejorar la resistencia y productividad de las razas locales, haciéndolas más competitivas frente a razas introducidas como la romagnola. Políticas de apoyo Las políticas gubernamentales también juegan un papel crucial. Los gobiernos pueden ofrecer incentivos a los ganaderos para que mantengan y críen razas autóctonas. Esto puede incluir subsidios, acceso a mercados especiales o la creación de etiquetas de productos que destaquen el valor de las razas locales. La educación y la concienciación sobre la importancia de la biodiversidad ganadera también son esenciales. Beneficios de la diversidad genética Mantener una diversidad de razas bovinas no es sólo una cuestión de conservación, sino también de seguridad alimentaria y resiliencia frente al cambio climático. La diversidad genética dentro de la ganadería puede proporcionar una mayor resistencia a enfermedades y condiciones climáticas adversas. Las razas autóctonas, adaptadas a sus entornos locales, pueden ofrecer características valiosas que la romagnola, por muy adaptable que sea, no posee. El futuro de la ganadería El futuro de la ganadería debe equilibrar la eficiencia y la sostenibilidad. La raza romagnola tiene un papel importante que jugar en la producción de carne de alta calidad y en la mejora de la eficiencia ganadera. Sin embargo, es fundamental que su introducción no se realice a expensas de las razas autóctonas y la biodiversidad. La raza bovina romagnola ofrece muchas ventajas económicas y productivas, posicionándose como una opción atractiva para los ganaderos que buscan mejorar la eficiencia y la rentabilidad de sus explotaciones. Su capacidad de adaptación a diferentes climas y condiciones de pastoreo, combinada con su alta productividad y calidad de carne, la convierten en una raza valiosa. Sin embargo, es crucial considerar las posibles consecuencias negativas de su introducción masiva en los ecosistemas locales y en las razas bovinas autóctonas. Las razas autóctonas, que han evolucionado y se han adaptado a sus entornos específicos a lo largo de generaciones, juegan un papel esencial en la biodiversidad y en la sostenibilidad ecológica. Estas razas no sólo contribuyen a la salud y al equilibrio de los ecosistemas, sino que también forman parte integral del patrimonio cultural y genético de las comunidades locales. La introducción y expansión descontrolada de la raza romagnola puede amenazar la existencia de estas razas, llevando a una pérdida irreparable de biodiversidad y a posibles desequilibrios ecológicos. Adoptar un enfoque equilibrado que promueva la coexistencia de la raza romagnola con las razas autóctonas es fundamental. Esto puede lograrse mediante la implementación de estrategias y políticas de conservación que aseguren que las razas locales no sean desplazadas ni extinguidas. La creación de bancos de genes y programas de cría selectiva puede ayudar a preservar el material genético de las razas autóctonas, permitiendo su reintroducción y fortalecimiento. Además, es vital apoyar a los ganaderos en el mantenimiento de la diversidad en sus rebaños, ofreciendo incentivos y educación sobre la importancia de la biodiversidad ganadera. Las políticas gubernamentales y las iniciativas comunitarias deben trabajar de la mano para proteger y promover las razas autóctonas. Esto puede incluir subsidios, acceso a mercados especiales para productos derivados de razas locales y campañas de sensibilización que destaquen el valor y los beneficios de mantener una ganadería diversa. La educación sobre la importancia de la biodiversidad genética en la ganadería puede fomentar prácticas sostenibles y responsables entre los productores. Al promover la conservación de la biodiversidad ganadera y la sostenibilidad ecológica, aseguramos que las razas locales puedan coexistir y prosperar junto con la romagnola. Esto no solo protege nuestro patrimonio genético y cultural, sino que también contribuye a un futuro más resiliente y sostenible para la ganadería global. La diversidad genética en la ganadería puede ofrecer una mayor resistencia a enfermedades y condiciones climáticas adversas, lo que es especialmente importante en un contexto de cambio climático y desafíos globales de seguridad alimentaria. La introducción de la raza bovina romagnola en los sistemas ganaderos debe ser gestionada con un enfoque meticuloso y responsable. Aunque sus ventajas económicas y productivas son evidentes, éstas no deben eclipsar las consideraciones cruciales respecto a la conservación de la biodiversidad y la protección de las razas autóctonas. Para lograr un equilibrio adecuado, es imperativo implementar medidas y estrategias que garanticen la coexistencia armoniosa de la romagnola con las razas locales. Primero, es esencial comprender y valorar la importancia de las razas autóctonas. Estas razas no sólo representan una parte integral del patrimonio genético de una región, sino que también están profundamente arraigadas en la cultura y las tradiciones locales. Su adaptación a las condiciones ambientales específicas las hace únicas y valiosas. Las razas autóctonas contribuyen a la diversidad genética, lo que es fundamental para la resiliencia frente a enfermedades y cambios climáticos. Desplazarlas o extinguirlas en favor de una raza introducida como la romagnola puede llevar a una pérdida irreversible de diversidad genética y cultural. Para proteger estas razas, es necesario desarrollar e implementar programas de conservación efectivos. Los bancos de genes y los programas de cría selectiva pueden desempeñar un papel crucial en la preservación de la diversidad genética de las razas autóctonas. Los bancos de genes almacenan material genético que puede ser utilizado para reintroducir y revitalizar razas en peligro de extinción. Los programas de cría selectiva, por otro lado, pueden mejorar la resistencia y productividad de las razas locales, haciéndolas más competitivas en el mercado. Además, las políticas gubernamentales y las iniciativas comunitarias deben alinearse para ofrecer un soporte integral a los ganaderos que optan por mantener y criar razas autóctonas. Esto puede incluir subsidios financieros, acceso a mercados diferenciados y campañas de sensibilización para educar al público sobre la importancia de la biodiversidad ganadera. Etiquetas de productos que destaquen el valor de las razas locales pueden ayudar a crear una demanda de mercado para productos derivados de estas razas, incentivando a los ganaderos a continuar criándolas. La sostenibilidad y la resiliencia de los sistemas ganaderos globales también dependen de la diversidad genética. Un sistema ganadero diverso es más capaz de adaptarse y resistir enfermedades y condiciones climáticas adversas. La introducción de la romagnola, si se gestiona correctamente, puede complementar esta diversidad sin reemplazarla. Esto implica un enfoque holístico y estratégico que considere no sólo los beneficios económicos inmediatos, sino también las implicaciones a largo plazo para el ecosistema y las comunidades locales. En última instancia, la clave para aprovechar los beneficios de la raza bovina romagnola sin comprometer la riqueza genética y ecológica de las razas autóctonas radica en la implementación de prácticas ganaderas responsables y sostenibles. Esto incluye la rotación de pastos para evitar la sobreexplotación, la integración de prácticas agrícolas sostenibles y la promoción de la biodiversidad a nivel de granja. Los ganaderos, las comunidades locales, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales deben trabajar en conjunto para asegurar que las decisiones tomadas hoy no comprometan el futuro. La educación y la sensibilización son componentes esenciales de este esfuerzo colaborativo. Al entender y valorar la importancia de las razas autóctonas y la biodiversidad, podemos crear un futuro en el que la raza romagnola y las razas locales no sólo coexistan, sino que se complementen mutuamente, fortaleciendo así la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros sistemas ganaderos. En conclusión, la gestión cuidadosa y responsable de la introducción de la raza bovina romagnola es crucial para asegurar un equilibrio entre la innovación y la conservación. Al adoptar medidas que garanticen la protección de las razas autóctonas y promover prácticas ganaderas sostenibles, podemos disfrutar de los beneficios económicos y productivos de la romagnola sin comprometer la biodiversidad ni el patrimonio cultural de nuestras comunidades rurales. Este enfoque equilibrado y consciente es esencial para un futuro ganadero más resiliente y sostenible.